Recordando los éxitos de la sonora dinamita, esto usted lo conoce, se llama Mil Horas, comenzamos, esto es NK8 para ti Oye, vaya cucharín, vamos a mi cumbia con NK8 Y agarra su pareja y vamos a bailar, dice La tardota te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, si estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa, hace rato que estoy parado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras, tengo un bocán en el bantalón Con cestas tan frías como la nieve a mi alrededor, con cestas tan blanca que yo no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, si ya estás mojado, ya no te quiero Oye Iván, feliz cumpleaños Con NK8 Señoras y señores Y esta noche me da muchísimo gusto anunciarles Que arriba en la América, señoras y señores O me equivoqué compadre Arriba en Cruz Azul ¿Y dónde están los cusos? ¿Cómo ves compadre? Y en el cipán Directamente de Ciudad Neza Él es el señor, mi compadre Yoni Velasco para ti Dice Así Y en el caucho Oye Y para que la gocen en Guadalaj Estado de México Ay la, 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 la、 le, 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 le Oye Y La tanota que te esperaba Bajo la lluvia dos horas Que sigo esperando Mil horas Como un perro Y cuando llegaste a mí, miraste y me dijiste loco Si estás mojado, ya no te quiero En el circo, hoy haces una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, pues aún me conocías No, no, tengo un boquete de pantalón Porque estás tan fría como la nieve a mi alrededor Porque estás tan blanca que yo no sé qué hacer La tarde no te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste a mí, miraste y me dijiste loco Si estás mojado, ya no te quiero Oye, Jorge Silva Y el Combo Loco ¡Aplauso bonito de todos ustedes! Gracias por el aplauso, muchas gracias esta noche Esta noche, compañeros, yo quiero salir de las dudas Ahorita yo les comentaba a la gente que nos acompaña